Los motores sonaron en el segundo día de actividades del Gran Premio de México Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto británico Lewis Hamilton se llevó la primera posición de partida para la competencia de este domingo, en una sesión de calificación complicada para los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Atrás llegaron los coches de Ferrari, primero con el finlandés Kimi Raikkonen en la sexta posición y justo atrás Sebastián Vettel, que no pudo reafirmar el empuje del viernes cuando dominó la práctica 2. Por su parte Esteban Gutiérrez no tuvo opciones de mejorar lo mostrado hasta ahora y aunque por momentos estuvo cerca de pasar el primer filtro de clasificación, quedó rezagado en la Q1 y partirá este domingo desde el cajón 17. Tras asegurar la primera posición, Lewis Hamilton consideró que este domingo no hay una táctica específica y que solo tratará de ser fuerte para mantener abierto el mundial. Con imágenes de Arturo M. Toraya, Notimex.